Bienvenidos a un contenido más aquí en este increíble canal. El día de hoy traemos aquí a revisar un librazo dedicado a rótulos muy populares en la Ciudad de México y para ello invité a un gran artista, pintor, ilustrador, rotulista, amigo y excelente persona, el buen Gibran Turón. ¿Cómo estás? Bien, bien. Saludos. Muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Amable público. No podía planear este tipo de videos sin tu presencia, máster. Muchas gracias, muchas, muchas gracias por la consideración. Un honor. Les invitamos a que conozcan la obra del buen Gibran y también a que se queden y disfruten de este Let's Ojear, de un librazo que vale la pena ver, escuchar lo que tenemos que decir y sobre todo defender los rótulos de la calle porque es arte y hay que tratarlos como tal. Así que quédense, disfruten y sirvanse cafecito, agua, lo que quieran tomar porque se va a poner Catrina la Fritanga. Bueno, Máster Turón, pues nos arrancamos aquí a echarle un vistazo al sensacional de diseño mexicano plus mejorado. Entrada, empuje aquí, que en el contexto indicado podría ser algún en este. ¿Tú dónde crees que hubiera estado este rótulo? ¿Dónde aquí? Yo creo que esto puede ser para una salida de emergencia, pero esto ya es un nivel de desesperación. Te pongan sus manos. Estoy aquí, así. Pónganle las manos en el cuello a alguien que esté obstruyendo la entrada. Fíjate que creo que de lo que más tenemos, digamos, masticado es ver este tipo de letreros en las bardas, ¿no? O sea, sobre todo lo relacionamos a el cliché de ver los temerarios o los luces rayados en estas bardas como de escuelas o de baldíos, ¿no? Y que esto sigue vigente, ¿no? Esto incluso difícilmente se va a ir porque creo que en la provincia ves mucho de esto en pueblos, ¿no? Y en carreteras, ¿no? Semos de provincia. Semos de provincia. Yo creo que una de las cosas importantes, antes de como explicar algunas imágenes de aquí, es como la cuestión de que este libro encierra diferentes estilos de rotulación. Como este es un estilo de rotulación. Esto es como de las cosas más populares, ¿no? Comunes. Que todo el mundo hemos visto estos letreros en las bardas. Y esto a mí me hizo, o sea, ver diferentes estilos. Me hizo preguntarme como de dónde venían y a qué respondían. Como cada estilo responde a distintas necesidades técnicas, pues también como tipos de mensaje que quieras dar. Y bueno, así es como... O sea, este libro contiene una... múltiples expresiones. Que lo increíble acá... Mira, por ejemplo, creo que acá hay una hoja pendiente en la cual podemos ver que esta, el que estamos viendo, es la tercera edición. Esta es la tercera edición. Por eso yo creo que dice lo... Plus mejorado. Plus mejorado. Sí, es que esto puede... Que lo de plus mejorado será así como de estas medicinas... ¿Cómo se llamaba la que te dan de niño para la gripa? El mejoradito, el mejoradito, ¿no? Sí, pero turbocargado, o sea... Y aquí vemos que Juan Carlos Mena, con la colaboración de Oscar Reyes y Deborah Holtz, los textos están de Isaac Víctor Kerlo, David Byrne, Steven Hedler y Herbert Di Rosa, con el lomo de Carlos Monsiváis, cuando nuestro, creo, Carlos aún vivía. Y, pues, prácticamente aquí le metieron la Nación de México, Secretaria de Cultura de EFE, Pinturas Comics, calidad de que se pinta sola, Trilce y Océano. Entonces, es algo muy fácil de adquirir. Si ustedes van a ir en este momento a Mercado Libre, van a encontrar este libro muy fácil. Este es muy fácil el acceso y a un muy buen precio para lo que tiene adentro, ¿no? Sí, yo creo que este libro les va a inspirar el ver de otra manera la calle, asomarse a los rótulos, poner un poquito más de atención. O sea, para que vean que es arte, estas perspectivas. Me encanta cuando el artista decide forzar la perspectiva a su estética. ¿Sabes qué? Es una cosa que mucha gente, luego veo que, o muchos artistas, o los que sean buenos y malos, intentan agarrar este tipo como de cubismo. Es como una especie de cubismo extraño. Yo creo que estos dibujos tienen estas formas porque tienen cero referencias. O sea, ellos no pintan, ajá, ellos no traen un catálogo, ellos no saben qué les van a pedir. A muchos de los rotulistas que andan en la calle, que creo que también algo que está muy chido de este libro es que tiene videos. Pueden revisar los videos en YouTube, pueden buscar Sensacional de Diseño y eso les va a ilustrar un poquito más de lo que pasa, o sea, de lo que ven aquí. A lo mejor si esto no se los explican, pues pueden pensar que son dibujos hechos por cualquier persona y que sí son hechos por cualquier persona. Yo creo que eso es lo que está chido. Son personas que se dieron cuenta que tenían facilidad para el dibujo y simplemente alguien les empezó a pagar por ello y salen estas genialidades. Es que, ojo, el rotulismo prácticamente lo vemos desde la época del cine de oro mexicano, ¿no? Porque los pósters de las películas o los afiches que hacían para estas toquines de filarmónicas, pues ya empezabas a ver un tipo de rotulismo que quizás hoy en día se relaciona más al lettering. Y empieza a haber esta confusión, ¿no? Empieza a haber una confusión entre el rótulo y el lettering. Tú que andas más clavado en esto y que te ha tocado hacer rótulos con una constancia ahí bastante particular, ¿podrías como ya diferenciar cuando la banda se refiere a un lettering o a un rótulo? Sí, yo creo que estos anuncios responden a la necesidad justo de anunciar algo, de incentivar a la gente a que consuman un servicio. En los tiempos de cine dorado, pues no había, los procesos de impresión tenían que ver mucho con hacer identidades para marcas y cosas por el estilo, para boticas, para lugares con dinero. Entonces, lugares que tenían su origen... Como de primaria, ¿no? Este lo han de haber sacado del libro, de la primaria. Entonces, pues no tenían, muchos de estas personas no se dedicaban a pintar, tenían más bien como una noción muy básica de cómo usar los materiales, porque sí tienen que ver que unos se utilicen, por ejemplo, pintura de aceite, este se ve que usa pintura de aceite y hay unos que usan pintura de acrílico. Y como que desde ahí ya empieza a ver, ya hay como, es una cosa mucho más sintetizada. O sea, aquí no puedes meter tantos efectos porque es un poco difícil de manipular la pintura. Entonces, pues esto se hace casi icónico. Esto es como un logo de vectores, pero de aquella época, con lo cual tiene un nivel de complejidad, pues particular. A mí, ¿sabes qué? Me genera mucho, digamos, interés o diré incertidumbre, pero en un buen sentido ver las técnicas que tiene esta banda como para posicionarse geométricamente en el espacio. ¿No? Como, como este tipo de niveladores hechizos o como este tipo de reglas o proporciones bien hechizas como para ubicar? Yo creo que muchos no lo tienen. ¿De puro tanteo? Sí, ajá. O sea, de puro cubero. A mí me parece muy interesante como el proceso del rotulismo porque es un nivel de síntesis extremo. Es un nivel de quitarte, no sé, hay gente que he visto que pintan rótulos con, con este, bombas, con aerógrafos, como que tienen todo un equipo y sí se ve, sí se nota la producción después cuando están los, los rótulos. Pero en el caso de otros no tienen ni eso. O sea, tienen dos pinceles, una brocha, la pintura que tiene la gente que, que les está pidiendo el rótulo, si es que tienen algo. Claro, que hay ahí en el tener la coche. Un poquito y casi, casi que, o sea, esto es ilustrado también por este libro en los videos, de ahí sale un poco este comentario. Y por ejemplo, luego, después que empezaron a entrar las máquinas a la publicidad, entonces ya podías tú hacer pósters para pegar en la calle. Y existían, o sea, este tipo de errores o desfases que para mucha gente, pues sí tenían como un efecto visual particular que no se conocía cuando tú veías un rótulo sencillo, ¿no? O sea, como que esto le da otra dimensión. Sí, como el, 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 el registro fallido, ¿no? De, de la, de una tinta con otra que terminó resultando muy sabroso verlo, ¿no? Sí, claro, o sea, porque eran efectos que no se habían visto antes y que también jugaban con lo visual. Y entonces ya era también aceptar un poco el error. Que eso, por lo general, leíamos una parte de esto que, 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 en las escuelas de diseño te enseñan a, a rechazar estas cosas. Sí, o sea, quítalo, tápalo, está mal, tíralo, ajá. Y de repente los negocios o los locales que no tienen tanto presupuesto como para decir eso, pues terminan por abrazar esto porque no les queda de otra. Y es, hay que, hay que vender, hay que, hay que compartir la información que, para la cual estamos solicitando un rótulo, ¿no? Y yo creo que eso también cambia el sentido del diseño, cambia el sentido de, de las cosas. O sea, como que, sí, yo vengo de una escuela, de una escuela de diseño y literalmente sí te dicen como esos letreros, quítalos, hay que, hay que mejorarlos, ¿no? Y yo no lo pensaría tanto así como mejorarlos. Y luego, pues, todas estas cosas, ¿no? O sea, como que esto sale, esto sale de pláticas. O sea, esto sale de una charla, ¿no? No es solamente como su imaginación. Seguramente el locatario le dijo, oye, es que a mí me gusta mucho el chapulín colorado y me, y quiero que me ayudes a, que, que él venda mi producto, ¿no? Me encanta porque aquí es, es como el, 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 el antes y el después, ¿no? Los tres puteadísimos del zapato y, y sale ya. Sale que hay un gato. Brillando ahí, ¿no? De que está totalmente. Sí, o sea, como ellos tienen dos segundos para vender lo que hacen, ¿no? O sea. Y, y muy burdo, o sea, pero, pero muy burdo en un tema muy naif, muy ingenuo, ¿no? Que creo que el, el rotulismo en México, y no solo en México, porque también, por ejemplo, en India también hay mucha de esta cultura, ¿no? De, de hacer rótulos, eh, y en muchos otros países seguramente podemos encontrarlo, pero, pero sí México tiene su particular como casi en todo la cultura gráfica, ¿no? Hay muchos estilos. Gran Guarache. Hay, es lo que decíamos de las perspectivas, ¿no? Como que. Sí, sí, caprichosas, ¿no? O sea, no, 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 no están, no están nada rígidas por el tema de lo que debe ser correcto. No, o sea, esto tiene un sabor particular, o sea, ¿sabes? Esto refiere a alguien, a la identidad de alguien. Yo creo que la evolución del diseño gráfico ha sido medio fracaso, medio fallida, porque te tratan de vender cosas que no son tan fáciles. No, o sea, que ni siquiera tú conoces que, que, que existan. Y aquí ellos ponen al alcance lo que ellos tienen. Claro, sí. Son muy, son muy transparentes. Es como, mira, así vas a quedar, así, así te vas a ver súper mamado con unos guaraches. Con los muslotes, ¿no? Y pues te estás, te ríes, te cagas de risa de ver esto porque dices, claro que no. Hay humor, hay humor. Claro que no, pero ya me enganché un poco con, con lo que me dijeron. Entonces, pues sí, sí me los voy a comprar. Aparte siempre el músculo en el rótulo es increíble. Aparte, este, este me encanta porque es un niño con mulet. No, entonces es un mulet de, de vago, es un mulet de malilla, ¿no? Es un mulet de niño chambeador. Ay, mero. Trabajos ortopédicos. Este, aquí, ese ojo. Los boleros, ¿no? La, la cultura de, de bolear el zapato también. La imagen, aquí hay una retórica de la imagen. Checa este, o sea, está. Este está cansadísimo. Este está. O sea, está, necesitó de enfermeros ahí, ¿no? De camilleros. De festival de música. De tan cansado que esté ese calzado. No, mami, estos, estos cosas a mí se me hacen muy bonitas. Un dibujo muy fino. El efecto pristín. La, la referencia, la referencia de revista. O sea, ellos literalmente les piden como, mira, quiero que pongas a la chica que viene aquí en este TV Notas y le pongas un zapato porque yo vendo 100% cuervo. Así, ese es su, ese es su, su, lo que piden. O sea, no quieren vender, no quieren que haya una cosa muy sofisticada ni muy elaborada, sino, y luego le dicen, quiero que pongas a un niño, aquí tengo una revista de un niño. Es de un niño señor ese, ¿no? Sí, este sí está copiado, este sí se ve por la forma, por los detalles. Yo creo que para el público conocedor del rótulo podrá darse cuenta que hay unos muy básicos y hay unos que tienen detalles, que tienen sombreados, que tienen 3D, que tienen acá ojito güero, ¿no? Eso tienen, esto indica que el rotulista tuvo tiempo y tuvo tranquilidad, espacio. Este no es para la banda que esté viendo esto de fuera de México, el cuero también, digo, es una expresión. 100%. Es una expresión obviamente misógina y machista también, ¿no? Cuero es cuando una mujer es muy guapa y pues estás hecha un cuero, ¿no? Es lo que comúnmente se... 100% cuero. Entonces acá hay un noble sentido, aquí hay una jugarreta. Porque siempre está ahí presente, ¿no? En la gráfica popular, por ejemplo, en la de este, en la picardía mexicana, ¿no? Está siempre este el jugueteo con dibujos. Entonces puede estar un dibujo bien bonito y bien vulgar el globo, ¿no? El diálogo vulgarzón. Sí te la dejan caer. Mira, este pues de mucha... De virrería, de carnicería. Esto es de una virrería, pero esto también podría estar así en una colección expresionista, Y esto puede ser Chicago Bulls y dices, va, ¿no? Sí, esto tiene una naturalidad. ¿Tú cuál dirías que es como el logo más utilizado? Más bien, mi pregunta es, ¿qué crees que sea más utilizado? ¿El logo de los Chicago Bulls para carnicería o Porky para puestos de carnicería? No, y el Porky está muy consagrado. Está muy difícil de tirarlo. O sea, el Chicago Bulls es una referencia muy fina. O sea, es una referencia muy... Fina, fina. De alguien que vio la televisión. Hasta dónde escaló Jordan, ¿no? Sí, o sea, es la contraparte de tener alguien que ve un programa de deportes y alguien que ve uno de caricaturas. Yo creo que la gente es más afín a ver las caricaturas que un partido de básquet. No todos. Por eso creo que tiene una fineza el Chicago Bulls. Chicago Bulls muy fin. El Chicago Bulls. Espero que nos aparezca uno por aquí. No mames, si tienen carnicería sus familiares, tienen... Esta soltura, caminar así por la calle. Aquí ya se ve que es de alguien que consumía en ese momento caricaturas, ¿no? Sí, claro. O sea, también platicando... ¿Cómo se llamaba la de LALS esta? Como de... Pues como de esas de nuestros jefes. Como de Pepe Pótamo y esta... No, ma. Está bien viejo, ¿ah? Está bien viejo. Mi papá no veía caricaturas. Mi papá tiene la... Podría ser mi abuelo, entonces, pues... Ah, bueno. No le tocó. No le tocó tanto, no más esto. No más. Y ustedes, ustedes... O sea, y yo veo esto en contraparte con cómo funciona el diseño institucional. Cómo tú podrías enviar esto y te van a... Te van a... Te lo van a regresar porque te van a... Ellos van a decir, oye, ¿qué onda? Está esto muy deforme. Sí, claro. O sea, como... ¿Por qué me envías esto? Y a lo mejor... Ajá, exactamente. Empieza a entrar esta posibilidad que tiene el cliente de modificar. Y yo creo que lo que está muy chido del rótulo es que el cliente no se mete demasiado. O sea, es muy claro con lo que les pide. Y ahora sí, la interpretación libre del rotulista es la que entra. Mira, acá hasta le metió letra, ¿no? Al revés. Leterincito. De leterio. Ranchería la chingada. Discoteca barro deo. Aquí hay de todo. Lo esperamos en el mejor lugar y aquí también entra... Que tú, además de poner los textos así gigantes, tú podrías decir esto. Discoteca barro deo. O sea, cuál... Fíjate. Qué precedente de... Letra con textura de soga. Claro. Aquí está... El rancherito. Este que dice el fronterizo. El fronterizo. Hay... O sea... Está perrísimo el fronterizo. El vampiro fronterizo. En México también, o sea, como... O sea, la... Hay una cultura de la gente que habita en la calle. O sea, como que estos rótulos responden así. Las escuelas de rótulos más chidas son las que tienen sucesos en la calle, como los tianguis, como las fiestas, los jaripeos. Y esto también pasa en Perú, pasa en Bolivia, pasa en Argentina. Claro. Con ciertos matices, con ciertas modulaciones de cosas que decir. Pero la cultura de la calle es la cultura visual, cien por cien. Y es que la necesidad genuina, ¿no? De anunciar qué haces, qué vendes, ¿no? Taco elegante. No, no, man. Tacos de parada. Salud. Taco de parada. Pues los frijoles elegantes, máster de saco y corbata. Esos nunca hay que olvidarlos. Apenas de ese se podría ser todo ese vaguito, ¿eh? Este es como, ¿cómo podrías estar con un taquito de sal? Entonces, estás tú imaginándote así como, uy, ¿cómo me cae un taquito, no? Tacos los melines. Los melines, o sea, son invitaciones a la acción. Este bro tirado que es como tacos y jugos de cabeza. ¿Tú qué crees que podría generarle la sensibilidad a la banda de entender este tipo de arte? Porque lo es. Como algo que no necesita estar bien dibujado en términos estrictos de lo que es bien dibujado. O sea, mucha banda te dice, a partir de lo sucedido, ¿no? Acá en la Ciudad de México, en la Alcaldía Cuauhtémoc principalmente, aunque creo que ya está migrando a otras, de que no, vamos a quitar rótulos de puestos de la calle. Y mucha banda me comentaba en Twitter, sin tirar mucho hate ni nada, pero me decían, pues la verdad es que la verdad unos sí estaban bien culeros. Es que ese culero, entre comillas, es lo que los hace tan... No hay un... O sea, es lo que los hace únicos, ¿no? La gente no entiende esa distinción. Mira, este parece un poco como de corte de pelo ahí, de iráneo, un pedo así. Este corte metálico, así como de te pica un ojo. Aquí puede... Es que me parece muy bonito. O sea, él, el autor de este rótulo, sí está reflejando una profundidad en la mirada. O sea, que hay un efecto en la mirada que es de mujer guapa. O sea, aquí el autor está diciendo, este es una mujer guapa, alguien que tiene una mirada profunda, ¿no? Pero luego la gente sí está muy casada con el... Nos dio en la madre el TLC cuando entró la publicidad y la necesidad de las marcas de tener un branding, un logotipo. Todas estas cosas que te venden las agencias por precios irrisorios. Sí. O por precios que nunca nadie va a poder pagar. Entonces, la gente con la cual consume este tipo de servicios, pues al venir de Estados Unidos, de Europa, es decir como, wow, aquí me atendieron con mi tacita brandeada o mi vasito con el logo. Y luego ven estas cosas en la calle y dicen, qué pobre, qué pobre esto. Y es como tú, hay un... Hay unas texturas, hay un humor, hay un humor ahí que es muy sutil. Sí, muy... que tú tienes, yo creo que... Todo el tiempo te intenta sacar una sonrisa a este tipo de cosas. Respondiendo a la pregunta que me hiciste, como de la apreciación, incluso esto también está intervenido. O sea, tú puedes ver que la gente participa de esto y sigue cagando de risa. O sea, como que esto alimenta otros imaginarios. Y que está bien que exista, o sea, a mí me parece que está bien que exista esta banda que quiere tratar su branding con esta finura escandinava. Sin una Suiza. Con esta, sí, con esta óptica de la anglósfera y bla, bla, bla. Qué lástima vivir en Suiza y perderte de esto. Qué lástima vivir en Suiza y perderte de estos rótulos. Pero lo que voy es que está bien que existe eso, como que está bien que existe esto también. O sea, ¿por qué tienen que estar confrontados, sabes? Claro, o sea, esto incluso yo veo que, o sea, yo que estoy un poquito adentro de la industria creativa, veo cómo gente puede pagar mucho dinero para querer ser esto ahora, ¿sabes? Exacto. Y hay gente que no entiende eso, como el gobierno de Sandra, perdón. No, Sandrita. Este, que es como que ella viene de una situación, de una idea más anticuada de lo que debería de verse bien. O sea, incluso ella lo dice, disciplina y orden. Es como en qué sociedad quieres vivir. O sea, eso ya no, ya no, ya no es. Esto es como muy María Félix. Esto está súper juguetón, esto está súper horny. O sea, esta chica está así como tiene un deseo particular que, que está muy chido. Esto tiene así una, está muy mental, esto está muy mental, esto es así como de análisis, pero está muy, estos ojos, o sea, estas figuraciones están bien bonitas. Y yo creo que algo que a mí me hizo, por ejemplo, poner atención en el rótulo era que al principio para mí era algo chistoso. Yo decía como, claro que estos tienen una genialidad, ¿no? Este, el panty centro. Necesitas ir al centro donde ocurren las panties, ¿no? O sea, como, como esos juegos se me hacen bien bonitos. Pero luego, alrededor de esto, te empiezas a dar cuenta que hay otras cosas. Digo, yo me clavaría en la textura, por ejemplo, de estas cosas. A mí me encantan estas texturas y estos colores y contrastes. Como el embarrado ahí. Pero, o sea, alrededor de esta, de estos visuales, uno tiene que imaginarse también que están pasando, qué cosas están pasando. O sea, creo que eso es lo que a mí, en mi imaginación, esto es, o sea, lo que esté pasando detrás de esto, lo quiero conocer. Yo alguna vez, cuando, cuando empecé a clavar más en tu obra, yo, yo como que pensaba, es que esta es como algo, yo lo sentía como un sensacionalismo muy surreal. Surreal ahí como, como que, justo en unos escenarios, unos escenarios ahí muy, muy sci-fi a veces, ¿no? O sea, como un, y, pero justamente con, con una imagen muy fácil de digerir al inicio, ¿no? Sí, y, 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 a, yo creo que, que eso es lo que se está borrando, como, esa, esa parte de identidad. Es, no solamente la cuestión visual, que a mucha gente le puede parecer que, que un rótulo es muy feo, como a mucha gente le puede parecer que ciertas pinturas consagradas del arte son muy feas. Sí, claro. O sea, eso está al mismo nivel, o sea, que sea feo o no, no quiere decir que no tenga una identidad. Es que regresamos a esta cultura, cultura virul, ¿no? Que no tenga una en contra de The Beatles, ¿no? Incluso hay muchas canciones que me gustan, pero es como banda que se, la mejor banda y nadie los va a superar, pues, según quién, ¿no? Y según cuándo y según... Si no se pudieran superar, pues, ¿qué hueva a vivir? Pues, ¿qué hueva a vivir? No, pues, hay que morirnos, ya lo vimos todo, que lo hemos visto todo, ¿no? Ya nadie va a superar, help, no, pues, no. Amigos, no se metan en esas discusiones. Mira, qué bonita esta, eh. Esto, amigos, de verdad, amigos, les prometo que llegar a este nivel de síntesis no es tan fácil. O sea, esto... No, aquí hay varios, aquí hay varios, este, chalinos detrás, ¿no? O sea, se siente como que estos rótulos, ¿sabes? Se expresan mucho el día a día de quién lo hace. Claro, o sea, hay unas cosas muy finas. Esto se ve ya como más sacado de cómics, como acá del fantasma, ¿no? Sí, esto se ve de las publicaciones que puedes comprar en el puestito. Exacto, como, de hecho, como de estilo más del libro vaquero, ¿no? Que esa es otra, una vertiente muy pegada a esto, ¿no? Sí, exacto. O sea, todas estas, este tipo... Yo me gustaría que la gente entendiera un poquito también que la gráfica urbana o la gráfica callejera va mucho más allá de los rótulos, de los mensajes que haya. O sea, hay toda una cosa pasando en la calle que solamente puedes conseguir en la calle, como estos libros. Exacto. Como estos libros, el libro vaquero. O sea, este contenido solo existe en la calle. Esto yo lo he visto desde que tengo uso de razón y conciencia. El de nadie me quiere porque soy un cabrón. O sea, me lleva mucho a algunas de tus obras, por ejemplo, este. Sí, los juegos de los bebés con las texturas. Esta transparencia como de encaje, no más. Sí, exactamente. Qué bárbaros. O sea, esto hay un procesamiento bonito de eso. Esto es de mis gráficos favoritos de toda la vida. Sobre todo, yo me acuerdo que tú podías ir a la feria y ponerle... Estoy pensando en cómo romperte la madre y abajo tú podías ponerle tu nombre. Te hacían... La camiseta te la hacían con tu nombre, ¿no? O eso, el de nadie me quiere porque soy un cabrón y abajo, Gibran. Aparte está llorando el morro. Está llorando, vive en una cárcel porque es un cabrón y no puede escapar. Y luego también el uso. O sea, creo que también eso no se plantea mucho, pero la cuestión de la textura, o sea, como todas estas cosas se empiezan a degradar y a descomponer de una forma muy orgánica. O sea, no es como la lona amarilla, ¿no? Que imprimes y está quemada por el sol y ya es molesto verla, ¿no? O sea, como que estas nuevas formas de comunicación, de publicidad, no se integran a la arquitectura, no se integran al ambiente, nadie las puede utilizar después si no es más bien reciclado. Y esto se queda y perdura y envejece muy bien. Yo creo que eso tiene un nivel de oficio, que esto envejece muy, muy bien. Aquí regresamos ya a la apropiación. Yo creo que este tipo de cosas responde a la temporalidad. O sea, esto ya en los 70s, 80s, ya había máquinas que podían regresar el rótulo de la calle a darle un proceso más industrial, más comercial, más vendible, más un poco con mejor factura, ¿no? O sea, como esto ya no tiene ojos chuecos, ya no tiene ahí como bocas movidas, ¿no? Sí, no queda un tratamiento anatómico más fiel, ¿no? Esto es una continuidad. Para mí esto es una continuidad de los rótulos. Yo creo que los rótulos, en este punto platicábamos, ¿no? Como que muchos de estos artistas empezaron a adaptarse también a la época y a decir, me sale más barato o me sale más redituable que yo haga un dibujo y lo imprima mil veces que ir a hacer un rótulo mil veces, ¿no? Entonces, entra esta forma de cómo las máquinas empiezan a ofrecerles a ellos también opciones de color, de composición. Que esto no es que se haya hecho en una máquina, no se haya diseñado ahí, sino se imprimió. Porque esto lo hacían manualmente, o sea, como un recorte, separar los colores. Claro, ya tenían tipos ahí definidos. Este es de mis cosas favoritas también. Me encanta el doblegado a tus pies. O sea, la gente de verdad vive en su imaginación. Esto es una extensión de la imaginación. Que no ames, venía toda la banda de aquí. Gota de amor. Todo esto es cultura de amor a partir de lo que el viento se llevó y de estas películas. Regresa a mí. Es una melancolía súper dramática. Y de los terrícolas y todas estas cosas bien dolorosas. Yo creo también que una de las cosas que he visto como de la identidad mexicana, cuando te dicen, cuando te preguntan qué es la identidad mexicana, yo creo que la gente siempre se refiere a la comida, ¿no? Pero yo creo que la identidad mexicana impalpable es, guarda una relación directa con el sentimiento. O sea, con el sentimiento, la emoción, la fe. O sea, como estas cosas intangibles de la vida. O sea, cuánto cristo hay dibujado, ¿no? Y me gusta porque justo creo que en la página que sigue hay un cristo. Este, que es como más cholón, ¿no? Que no le juntan. Este fue a la barbería. Ajá, que no le juntan el bigote con la barba. Este trae rapado en la nuca atrás. Trae un Nike. Para hacerse un mambo. Este, sí, además también el poder de la imagen como... Yo una vez me tocó pintar un rótulo para un callejón. Ajá. Y la señora no quería que pintara a nadie. Estaba súper como encontrada con la gráfica. Decía como, no, esas cosas no me gustan. Están muy, son del diablo, como estas cosas. Y la única forma que pudimos como entrar, digamos, como a pintar y así, fue pintando una imagen religiosa. ¿Y qué pintaste? Una virgen y un cristo. Ay, qué perro. Y me amenazó, me dijo... Píntame un cristo, digo, no que soy creyente, pero... No, pero eso está bien, bien, es parte de la identidad entender que estos, cómo puedes tú ponerte en comunicación o tener algo en común con alguien que pertenece a otro contexto. Este es de los favoritos de todos, así, los rótulos de luchadores. Luchadores pulp, ¿no? Sí, claro, o sea, esto, estas imágenes en Europa y en otros lugares... En Japón. No existen, no existen. La lucha libre les encanta. Esto es algo único. Ese porky, no mames, súper porky, que falleció ya también, ¿verdad? Ya, pues es que... Digo, lo quería mucho, pues ya se había tardado con ese físico, ¿no? O sea, la neta... No aguantaron. Es que todos esos, todos los luchadores son de buena madera. O sea, no era... O sea, estaban grandes y a lo mejor pesaban 100 kilos, pero estaban en una buena condición. Claro, claro, sí. O sea, diario se trabajaban. Mira, pierrot con mulet. Los mulets eran muy importantes en los noventas, también es un registro. Es que yo vengo de una familia con panadería muy, muy vieja, una panadería que justo cuando había, por ejemplo, Semana Santa, que se hacían empanadas de sabor o roscas de reyes en inicios de año, siempre iban los rotulistas a los cristales del despacho a ponerle el menú y dibujar panes. Este es un clásico de la Santa María, este está en la Santa María, que ese existe, vive, porque eso es lo que luego decimos, ¿no? Que tristemente estas cosas se pierden porque son chiquitas, porque ya tiraron el edificio, la modernidad, pero estos mensajes, o sea, este de llaves, para mí es una genialidad de... O sea, este rótulo lo renovaron, lo renovaron y lo dejaron súper bonito. Aquí se ve luego que aguantan muchas capas, luego los rescatan y los rescatan y los restauran. Y yo creo que eso también es una idea del arte que no... ¿Tú qué crees que pase? Digo, si vienen a Ciudad de México, los que viven acá, pues ya nos dimos cuenta que ya quitaron muchísimos rótulos de estos puestos de calle. ¿Tú qué crees que pase con eso? ¿Tú qué crees que se retomen y al momento que se retomen, como que se reactive el rotulismo clásico? Creo que... ¿O cuál es tu teoría acerca de ese futuro cercano? Me gustaría ser muy optimista, la verdad, pero no sé qué tanto pueda serlo. Este trabajo es un trabajo que se ha venido descuidando y yo creo que por eso este libro es una joya, porque no existen muchos libros así. O sea, como que estas cosas aparentemente para el público no tienen mucho valor porque son cosas que simplemente están en la calle. Arturito con una pieza nomás. Papá, págale la renta a quien te diseñó esto, ¿sabes? Yo creo que va a haber una condición como una crítica a partir de esto, como que está haciendo la gente para mantener los rótulos y yo creo que es importante que la gente pues busque rotulistas en la calle, solamente los van a encontrar en la calle. Y eso es una labor de activismo, casi, casi. Como que... Sí, o sea, solo saliendo... No es tan fácil, creo, como solamente... Oye, esa es una buena... O sea, ¿cómo... Ok, dice, ya yo me decidí a querer un rotulista, digo, ¿cómo lo consigues hoy en día? Sé que en Instagram ya varios tienen afortunadamente cuenta, pero... Hay unos rótulos muy... Yo creo que siempre los... Perdón, yo creo que siempre los cerrajeros van a saber decirte quién, ¿no? Sí, exactamente. O sea, yo creo que uno tiene que ir a las fuentes de donde vio el rótulo y preguntar. Es una labor de investigación siempre la que tienes que hacer porque yo me he clavado un poquito en buscar diferentes escuelas de rotulismo. O sea, como está el rotulismo tradicional, que es como las... Los que hacen los letterings, las tipografías súper finas. Tengo una playa de chocomil que me regalaste, que es una copa así, como de cóctel de cámara. Todo el mundo tiene esta imagen en su cabeza, ¿sabes? Todo el mundo... Este diseño de chocomil era tan bien, ¿no? Sí. Que también, ahorita viendo en lo que estabas hablando, que le di varias pasadas al libro, mucho electrodoméstico en el rótulo. Claro, porque lo doméstico, lo que pasa en la casa, o sea, lo que es la vida cotidiana, es la ilustración de lo cotidiano. Es la ilustración de comer, de que te quedes sin llaves. Fruterías. De que vayas a comprar un corte de carne o un pedacito para lo que sea, que te venden las frutas, ¿sabes? Todo esto... Los ricos jugos, que un saludo a la mano de los ricos jugos. Un saludo a la ricos jugos. Sí, o sea, todas estas cosas pasan en el cotidiano y toda la gente se identifica con ellos porque son cosas del diario, ¿no? Es el triunfador. Triunfador. Triunfando. Exactamente, sí, es un retrato completamente de lo cotidiano. Este es... Yo sé dónde está este gimnasio. Está en Iztapalapa por el Cerro de la Estrella. Este es una inspiración total, un término. Totalmente. No, y si puedas, si pudieras ver el rótulo completo de esto como su logotipo, es súper divertido. Es muy bonito y divertido. Ve esto. Ese pollo mamado. ¿Qué le está diciendo? O sea, la narrativa, las narrativas alternas que existen entre lo que está pasando es una joya. O sea, tú te puedes imaginar a un águila aquí diciéndote, ponte más mamado. Como una máquina. Está como en un radiador. Esos son los ejes. Uy, esto, los deportivos. Triunfador, las perspectivas en la pierna complicadísimas. Esto tienen pocas horas para hacer esto. Tienen... Está perrísimo. Ok, ¿cómo sucede un rótulo? Puedes ir a buscar a alguien en la calle, puedes ir a buscar un rótulo y puedes buscar el letrero donde dice el nombre o el teléfono del rotulista. Le llamas, le dices, necesito un servicio, ellos van y el mismo día que van, ya van preparados prácticamente para eso. Entonces, normalmente ellos le dedican unas tres horas a lo más o cuatro porque no cobran muy caro. Claro, ¿por qué? Un rótulo está como entre 500 y 1,500 pesos, un rótulo así con ese nivel de horas, con esa cantidad de horas. Esto está muy caro, Mike Tyson. Mike Tyson, mamado, sin brazos. Y sin cabeza. Entonces, la banda, o sea, realmente el rotulista, me imagino que llega con un boceto para él, pero no es como que le tengan que preparar. Si lo avanzan, si le dices, oye, tengo una carnicería, tengo un local, tengo un evento, tengo algo, entonces ellos ya van un poquito como preparados. Si tú quieres algo especial, en un color, pues se los tienes que enseñar la muestra. Y, pues ellos van y compran la pintura que necesiten o ya traen. No pueden llevar mucho, así que todo lo llevan en su caja. Básicamente es una compactación de la técnica. O sea, usan lo menos. Ellos, a menos que sea un rótulo muy especializado, como los que mencionaba, que usan aerógrafo, o como los que vimos que decían en las paredes. Esos rótulos, por ejemplo, se toman de 20 a 30 minutos en pintar un rótulo de 10 metros o 3 metros. O sea, por ejemplo, un ricas tortas, así el clásico que viene en nuestra mente al escuchar ricas tortas, ¿cuánto tardarán? Eso en hacerlo como un par de horas. En lo que trazan y lo que pintan, o sea, no... Este, el pollo, no sé bien qué dice acá, pero son como puras piezas de pollo lo que forma la... Puro retazo. Puro retazo. Pollo crudo recién matado, como dicen en algunos letreros. La meridencia, ¿no? Como dos horas más o menos se tardarán en el ricas tortas. O sea, estas... Perdón, amigos, pero yo tengo muy mal pensamiento de esto. Estos son dos pollos que están encontrándose, parece que están acostados. Parece que están teniendo ahí esta acción. Un jugueteo, ¿no? Está ahí como la cama toda descendida, aquí está el pollo abierto. Véndete el aguacate aquí con hueso y acá la mitad que se salió sin hueso. Sí, o sea, amigos, esto tiene un grado de imaginación sin límites. O sea, creo que esas son las cosas que se cuidan, ¿no? ¿Sabes qué es algo que me parece muy absurdo? O sea, obviamente, la decisión de quitar rótulos de los puestos en la Alcaldía Cuauhtémoc, en su absurdo mismo de la idea, es que a veces, o sea, es misma la banda que quita esos rótulos es la banda que generalmente va a esos puestos, ¿no? Entonces, es como obligarte por chamba a destruir parte de lo que te gusta, ¿no? O del patrimonio, de la cultura de la cual eres parte. ¿Qué mira? Esto es total anarquismo. O sea, estos dibujos me encantan. Rebelión en la granja. Porque siempre, 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 los marranitos están cocinando a alguien que realmente resulta que se los va a comer, ¿no? Sí. O el chef, o el taquero, o el cliente. Y los cochinitos están jugando alrededor de ti, como ya, te vamos a dar crámin, ¿eh? A ti. No, esto... Porque te tres brasieres. Esto... Claro, pues, no mames, claro. Tiene tetitas. Tiene tetitas. Son para sus tetitas. Esta carita, wow. Este porqui, elegante. Este porqui que te está diciendo, hey, tú, levántate. Así. Levántate, por favor. Sí, no, los porquis es lo máximo a donde vayas a ver un porqui. Esto sí es un clásico de México. Yo creo que sí hay rótulos que solamente vas a ver en México. Sí, es verdad. Que son del imaginario. Pues como el de sus carnitas, ¿no? Que es... Que agarran el lobo de su carita, lo buzleguen para hacerlo sus carnitas. Y es un... Bueno, ese creo que sí es el tigre toño. Bueno, un tigre toño. Pero... Yo vi a uno que se estaban comiendo al tigre toño. O sea... Acá, ¿qué serán estos? Como de botanero, ¿no? Como de cantina botanera. Estos sí, estos de... Fíjate, los de los mariscos. Los rótulos de los mariscos son de los más épicos siempre. O sea, siempre vas a ver en una marisquería un degradado. O sea, de un blanco a un azul fuerte. O sea, como muchos, muchos niveles que no puedes ver, por ejemplo, en las carnitas. Aquí, yo en las marisquerías he visto unos rótulos completos, así de paredes completas de varios metros. Con cosas, mensajes bien épicos. O sea, como que el mar... Creo que sí te da para una inspiración particular. Ese de los que sienten los marescos está elegantísimo. La tipo... Está muy bonito. La tipo los changuitos. Y los colores, sí, no mames. Este nivel de changaje. ¿Qué tal la venta rótulo en playa, el calor y eso? Es algo muy delicioso. Es algo que yo, cuando vi la primera vez el video de Sensacional de Diseño, pude conocer y me imaginé. Me encantó. Es una escena en la que un rotulista anda perdido en Acapulco o en algún lugar de allá de Guerrero, Oaxaca. Y pues tiene hambre y va a una marisquería y le propone un rótulo al dueño. Le dice, oye, ¿qué onda, amiga? Te pinto esta idea que traigo y el del dueño, pues vas y te voy a pintar una iguana con una chica bien guapa, con sus chichis. Le dice algo así. O sea, como que él, en su imaginario, también muy propio de lo que él quisiera ver, ¿sabes? Es como que eso también está chido. Entonces, pues se ve cómo lo entrevistan, lo pinta, se inspira, le enseña, le hace un boceto del dibujo mientras está en la playa. Y ahí empieza él un poquito como a comer, o sea, como que él lo hace a cambio de que lo alimente. Y le da, seguramente le da por ahí un varito como para, vamos a hacerlo michas y michas, ¿no? Hay muchas maneras de vivir del dibujo, banda. Exactamente, banda. O sea, que salgan a buscarlo a la calle es muy importante. El diablo también es muy presente, ¿no? El diablo es muy importante. Oye, entonces, por ejemplo, la ilustración de la lotería tradicional, pues es mucho de esta estética, ¿no? Sí, eso es una referencia total para la... Muchas de estas imágenes salen de cosas que la gente tiene en sus casas, que son revistas. En los tiempos más modernos son revistas, ahorita ya casi no, pero antes de eso eran panfletos, eran juegos, eran pósters que te habían dado, no sé, en una feria. O sea, como imágenes. Es algo que me parece como conceptualmente muy interesante de los rótulos es el término de la remezcla. ¿Qué es la remezcla? La remezcla es algo que ya existe y tú le das tu propia adecuación. Tú lo vuelves a mezclar. Como alguien que saca una imagen, por ejemplo, de la lotería y la hace, y la hacen como este es un ejemplo perfecto de la remezcla. O sea, la gente, por lo general, o sea, fíjate, todas las tortas tienen, se les ven los ingredientes, ¿no? O sea, todos tienen esa convención en común que tienen que verse los ingredientes, que se tienen que ver las líneas del pan, de la telera, o sea, como... Entonces, todos han probado esto y hacen su propia versión de esto, o sea, o cosas muy... O sea, como que hay un entendido en lo colectivo de que si vas a usar una torta... ¿Cuántos elementos debe de tener una torta? ¿Y cómo sabes que se ve una torta? Y ya, estilísticamente, lo puedes hacer como tú quieras. Pues este es como un César, ¿no? Eh, sí. Órale, qué bueno más. Conejo al pastor. Estas cosas... Estas cosas son por las que las agencias te mandarían a taparlas. Porque, ¿qué onda con esto? ¿Cómo es imposible que esto se vea? Y tú como... Ese es el único chiste que tiene ese rótulo. Sí, o sea, que se ve que viste Acción Mutante y te pusiste a dibujar. Manuel. Manuel el Rey. ¿No has pensado en hacer tu nombre con una M de McDonald's? Oye, fíjate que suena bien, ¿eh? Yo acá, Polito Chiqueno. Es la reinterpretación del Coronel Sanders, pero con la cara del señor. Y con algo muy similar a la corbatita que lleva. Claro, claro. Esto es Polito Chiquen. También es que sí, está en la cultura del gabacho del branding. Es muy fuerte, ¿no? Esto, por ejemplo. Pero no hay estas cosas. Esto sí lo hizo un artista. Esto sí te puedo decir que lo hizo un artista que no hacía solamente rótulo. Esto lo hizo alguien que hacía viñetas para anuncios. Esto tiene el estilo de eso, de las caricaturas que existían en esa época. Hay un monero que era muy popular. Yo creo que alguien lo ha de ver, o lo ha de ver copiado de él. Porque este estilo es... Este estilo es un estilo único. Un estilo muy particular de alguien. Sí, ya se siente mucho mayor. Más estilizado. Tiene otros efectos. O sea, como no está tan rudo, ¿no? En sus líneas. O sea, está muy fino, creo yo. Sí, acá igual la comida... O sea, es que claro, como... Guachmole. O sea, tú tenías que dibujar la comida lo más... Pues no sé. No diría antojable, pues simplemente... Yo creo que la comida, por ejemplo, es una... O sea, uno puede ver en la comida, cuando estás comiendo, el brillo de la salsa, los ingredientes. Y de repente esas cosas son difíciles de interpretar. Fíjate, por ejemplo, Rey Amargo hasta la fecha tiene un branding todavía muy similar a esto. Esta es la escuela clásica mexicana de tener el diseño de tu empresa. Las paletas, claro. Las paletas también son de mis favoritos. Los efectos de brillo... Me encanta esta paleta que le dejan el pedazo de fruta en la base. La pastelería. El... El Dani. Y también, pues, la panadería, pastelera. O sea, realmente agarra... Agarra toda la comida, ¿no? Esto es como de regalos y novedades. Novedades, las novedades. Mira el pancito. Ay, el pan. El pancito. El bimal. Por acá, bueno, acá está el... Pues como el trío ahí de panes que no deben faltar. Que justamente yo tengo una pieza tuya que se llama pancholo. El pancholo. El pancholo. El pancholo resultó de una foto que le tomé a unos cholos en la calle. Y luego lo hice en dibujo. Pero antes les pasé la foto por Facebook. Porque esa era la condición. Que yo les pasara la foto en Facebook a uno de ellos. A un cholo. Este es un clásico. Un clásico. Este rótulo lo tengo identificadísimo también en la Santa María. Hay tres rótulos como este. Hay dos rótulos en la Santa María. Y hay uno en Santa María Insurgentes. Que les apuesto a que muchos no han visto. Me encanta que sepas dónde están algunos. Tengo así... Tengo los recorridos así en mi cabeza perfectos. De donde hay unos rótulos que me gustan mucho. Podríamos extender esto a una caminata rotulista. Donde todavía hay rótulos. Que digo, lo que no sé es si... No creo que tiren rótulos de él. No, es que hay unos rótulos. De cortinas, ¿no? Te digo que conforme fueron entrando los diferentes... ¡Cenos! Uy, esto me apuenta, par. Dómenos los senos. Papá Nicolau. Grabado, revisión, engrasado. Mira, este precio, rapidez, calidad sin ir en el rapidez. Tiene que haber un dramatismo. Te digo que el sentimiento en México se manifiesta en este tipo de cosas que tiene... Si alguien dice que es rápido, se tiene que ver rápido. Ah, sí. ¿Sabes? No, te lo imaginas. Esto se ve rápido. Esto se ve... Esto ya en perspectiva 3D y todo, ¿no? Esto está increíblísimo. Esto parece del Chango Cabral, ¿no? Lo de la nacional. Esto, sí. Esto ya hay un nivel de dibujo. Muchos de estos artistas se clavaron realmente con el dibujo y la técnica. Y hacen estas cosas que son joyas. Oye, y otra cosa, Máster. El tema de las frases así, sin sentido, ¿qué onda? O sea, ¿tú de dónde crees que surjan estas como... Como guiñetas de... Más bien estos textos que encuentras en camiones, ¿no? O en trailers, ¿no? La banda que familia Vázquez, bla, y ya se inventan frases, ¿no? Las de... Hay muchas oraciones. Yo creo que... Tú eres muy de recopilar ese tipo de frases. Mi teoría sobre eso es que tiene que ver con un... Hasta cierto grado... Checa el ratero ahí, tumbándose al espejo. Estos... Estos posiblemente... Muchos de estos estén en la Buenos Aires. Posiblemente. Yo he visto unos muy, muy chidos. Creo que es la colonia donde he visto rótulos más... Con una factura muy fina. Y este... Yo creo que esas frases son un poquito como de la reflexión personal. O sea, esta es mi teoría. Que estas... Las personas que tienen un camión pasan tanto tiempo a solas. Que van... Van tripeando. Y también, obviamente, pues en sus recorridos van recogiendo frases, ideas, ¿no? Como cosas que alguien más dijo y que ellos luego se atribuyen o ponen como en su... Como a mí me gusta eso y yo también lo puedo. Como que es... Si hay una democracia o un manejo en el imaginario colectivo en el que estas personas se meten y se clavan. Porque muchos son... Empiezan como cuestiones religiosas. Como que ellos se encomiendan y dicen, Dios, por favor, llévame y tráeme. Sí, cuida mi camino. Y luego ya los más experimentados, pues ya saben que eso... Que eso ya lo incluyen de otra forma y ya dicen otras cosas como... Como... No sé. Acabo de encontrar uno que decía solo amigos y hay uno que me contó un amigo que pusieron como en el polvo y era un camión que tenía llantas nuevas y le pusieron el pelón con papos nuevos. Entonces ya sabes como ya estas frases ya recurren a otras cosas de ellos, pues como de... Mira, aquí ya está fotorreal, eh. Ese es fotorrealismo rotular. Ahí anda. Sí, que justo este cotorreo de... Estos, estos son letreros que pusieron dentro de una empresa. Ok. Estos, he visto un poquito más de la historia de estos rótulos y eran, o sea, nunca perderá una mano. Con seguridad nunca perderá una mano. O sea, cuidado dentro del trabajo. O sea, como son avisos. Levanta negocios. No sé, solda... Los soldadores. Que tenía un profe en el quad, ahí en diseño industrial, que siempre insistía que era sueldar, no soldar. ¿Era qué? Sueldar. ¿Sueldar? La manera correcta. Este yo lo recuerdo, no sé si este en particular, pero como que este... Este hombre trabajador ahí cargando cosas. Mira, muchos igual lo han visto y los vuelven a hacer. ¿Te acuerdas de esta, allá en Guadalajá, que está el Mudanzas Menezes? ¿No llegaste a ver esos rótulos? Sí, sí, sí. A esa hora era un gran tráiler rotulados, de una manera bastante... Los tráilers tienen una maestría, porque si los rotulan... Mira, hablando de The Beatles, aquí andan. Todos en México saben. No, o sea... Esto es Nike, ¿eh? Este es un talachero. Este es un morro que anda ahí para todos lados y que ya se la sabe, que se mueve en la calle. Humildad. Humildad latina. Humildad latina. Hay una... Hay una... Hay una... Hay un constante búsqueda de la identidad. Cómo la gente se conecta con otras personas para que sí consuman tu servicio, para que sí vayan a tus fiestas, para que sí inviten a tu conjunto a tocar, ¿no? O sea, tiene que haber una parte en la que quien está haciendo esto se ponga del lado de quien la está viendo también. Ah, mira, aquí justo en el lomito, en la raya amarilla, hay algunos que traen ahí como de dónde son, ¿no? Este dice, rótulo sobre pared, Puebla, Jalisco. Órale. Los mariachis. Mira, está muy inspirado como en el valiente de la lotería. Sí, 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 sí. Ah, ya, de Calvin and Hobbes. Es una adaptación a Latinoamérica. Y cabrón, porque nunca hubo merch oficial de esa de cómic. O sea, por el autor nunca quiso hacer nada. Y aquí en México dijeron que te llamas. O sea, aquí lo usamos al Calvin meando en todos lados, ¿no? Boku. Yo he visto, por ejemplo, de los, estos son de los rótulos también bien comunes que he visto como de mi época. Porque yo crecí viendo Dragon Ball. Claro. Y ahora lo veo muy recurrente y digo, a huevo Boku. Jessica Rabbit, Tribilín. Sí, estos de los de Disney, de los Looney Tunes, son como de la generación de nuestros papás. Porque han existido desde antes, pero hay unos más recientes. Kinders también, que tienen su fachada ahí, un bootleg de... De Winnie. Winnie Pooh, ¿no? El duende melodía. Yo podría decir algo así como de reflexión final sobre los rótulos. Como que los rótulos, para mí, son un incentivo de que puedo hacerlo yo también. De que si lo veo en la calle y alguien lo hizo, yo también puedo hacerlo. Y eso se me hace bien, bien padre. O sea, como que eso para mí sería el mensaje a la gente en general. Como si ven un rótulo, ellos están así respondiendo a sus necesidades de negocio. Y lo hacen ellos mismos. Yo creo que muchas cosas, esa mentalidad puede aplicar a muchas cosas. Como decirle a la gente, hazlo tú mismo, inténtalo tú. También puedes. Es verdad. Y yo creo que... Creo que eso es uno de los mensajes más ricos que tienen los rótulos. Incluso yo creo que mucha banda que hace rótulos también se dedica a otras cosas, a otros oficios. Y lo más increíble de todo esto es que es muy humano tener facilidad para dibujar. Es muy humano ser creativo. Es creo que una condición... Hay una necesidad además de identidad en México a través de lo visual. A la gente le gusta conectar luego, luego con algo y meterse en ese nivel y en ese nivel de pensamiento o en esa experiencia vaya. O sea, como que para nosotros como mexicanos es muy importante conectar. Como jalar hacia alguien más, la comunidad, la gente que está en la calle. O sea, como toda esta cultura de estar en la calle, de pasar tiempo ahí. O sea, justo estos dibujos te invitan a que te quedes más tiempo en la calle, a que te tomes una chela, hables con un desconocido. ¿Sabes? Como que ahí yace la célula de la identidad de México en la comunidad tan grande que se puede hacer con alguien que igual que nosotros está ahí nada más. Y lo más importante de todo esto, de ver estas imágenes, es darnos cuenta que esto es arte y hay que tratarlo como eso, como arte. Que está disponible en las calles y que sobre todo está ahí para cuando te lo encuentres. Sí, hay una multiplicidad de cosas que están pasando en la calle. Yo creo que, o sea, si Sandra Cuevas no tiene cuidado, está a punto de quitar los tianguis porque dan un aspecto de la calle. Que para ella aparentemente no está padre, pero para mí hasta las miches son una joya, una obra de arte. Una michelada en la calle, viendo un buen rótulo sentadito, escuchando lo que está pasando alrededor. Yo creo que eso es una cosa que cualquiera puede disfrutar. Y si no es una michelada, pues es una rusa. Una rusa en términos de bebida. La rusa ahí. Y yo creo también, para alguien como yo, que no soy de aquí, de la Ciudad de México, podría ser algo. Para mí no era tan común ver rótulos. Yo soy de Tepic. En Tepic tengo varios rótulos identificados. Ahí he visto los rótulos de mariscos más chidos. Pero yo cuando llegué aquí y yo caminando en la calle, topándolo, o sea, como buscándome también la vida y cotorreando con gente, con compitas. De repente los rótulos para mí eran una referencia inmediata de donde yo estaba. O sea, como un... Como, ah, aquí puedes venir a tomarte una cerveza. O aquí no. Aquí vienes a esto. Y para mí eso... O sea, yo que era un desconocido y un extranjero, que no conocía las delegaciones, ni las colonias, ni las calles. Para mí eso era bien importante, porque no había nadie que me introdujera a la calle. Y los rótulos eran ese medio que me decía a mí, como, ven para acá. Acércate para acá. Súmate. Vas bien, caliente, caliente, caliente. Pásale, pásale, ¿no? O sea, como que... Y eso a mí... Pues era una forma de relacionarme también. Y yo lo veía como algo muy importante. Me ayudó mucho establecerme a entender la dinámica en la calle, dentro de esta ciudad, que es muy diferente a otras que he visitado. Es única, profunda. Entonces yo creo que sí, definitivamente está en el ADN. Aunque haya gobiernos así, como que sean ignorantes de lo que sucede con la misma gente que gobiernan, no, la calle no la puedes parar. A la calle no la puedes parar, no la puedes esconder, no la puedes... A mí ya me dieron ganas de ponerme a hacer rótulos. A mí me dieron ganas de chingarme una miche. Ah, pues vámonos por unas miches. Pero sí, este libro es una joya. Si lo quieren adquirir... Es fácil adquirirlo. Es fácil adquirirlo. Es muy fácil adquirirlo. Y denle una ojeada. Pónganse a cotorrear con alguna amiga, amigo suyo y ríense también. Diviértanse. Es para eso. Sabrosísimo. Muchas gracias a la gente que... Sensacional plus. Mejorado. Un saludo al Rey de Reyes que tuvo que ver con este proceso. Yo, después de ver este libro, me lo han regalado dos veces. Amigos diferentes que dicen, güey, es que yo sé que te va a gustar. Sé que este libro te va a decir algo. Así velo. Y la primera vez que lo vi, sí me voló la cabeza. Obviamente fue como, guau, qué sensibilidad tienen estas personas. Porque no todos son rótulos bonitos. Tú lo puedes ver. O sea, muchos tienen en común el sentido del humor, el sentido como de tergiversar o cambiar cosas dentro de la realidad. No son descriptivos, vaya, de los valores que la gente quiere dar a entender con su idea de negocio. Sino que son muy transparentes. Y esto a mí me hizo poner atención en los rótulos, en la pintura, en el tipo de pintura, en los efectos, en cosas así. Y te digo, yo creo que esto es un archivo muy importante, pero el rótulo continúa. O sea, como que el rótulo va a seguir evolucionando. Claro. Va a ir un poquito más allá de eso, porque platicábamos también, ¿no? Que muchos maestros rotulistas compraron sus máquinas y se pusieron a poner viniles. Y a lo mejor, pues, no es lo mismo la técnica de la pintura, como cuando se ve en la calle o en algún negocio, que un vinil. Pero creo que ahora tiene mucha más amplitud de decir cosas mucho más locas, mucho más diferentes, porque está al alcance de cualquier persona comprar un vinil y ponerle tóxico, ¿no? Claro. O novio tóxico, o esposo tóxico. O sea, como cualquier idea que tú quieras la puedes llevar a cabo. Y eso es una extensión de la imaginación también creo que es. Siempre hay que explorar nuestra imaginación y sobre todo agradecer que hay banda que pudo entregar estas recopilaciones, estos trabajos tan profundos y sobre todo celebrar que estas cosas existen. Sí, sí, vamos a seguir celebrando más años de rojo. Este libro, este libro dice versión sensacional plus. O sea, este libro podría ser eterno, ¿sabes? Así todo el tiempo que... Este libro deberá ser eterno, ya que le pongan unas nalgotas ahí. Pero bueno, vámonos por las miches, ¿no? Vámonos por las miches, hermano. Y bueno, esto fue el sensacional de diseño mexicano plus mejorado. Qué gran charla, máster. La verdad es que disfruté muchísimo estar aquí contigo platicando mientras veíamos este librazo. Que sin duda vale la pena que forme parte ahí de su librería personal. Y sobre todo que es algo que puedes consultar constantemente. Sí, qué padre habernos aventado este medio maratón de 21 kilómetros recorridos de el gran libro sensacional de diseño mexicano. Pues sí, yo creo que además es algo que pueden compartir con su bandita. O sea, se van a pasar un rato agradable dándose una vuelta aquí. Así que adquieran, nos invitamos a que hablen de él, hablen de los rótulos. Sí, nos están quitando los rótulos de los puestos de la Alcaldía Cuauhtémoc. Que hablemos más de los rótulos. Es algo que vale la pena defender. Es arte, tratémoslo como tal. Y sobre todo que es increíble adentrarse a este mundo y descubrir cada vez más. Y como todo en la calle, no está ahí disponible. Te lo vas a encontrar en algún momento. Yo les invito a que le tomen foto, que lo suban a sus redes. Y también que estén al tanto de esta noticia que lastimosamente está dañando parte de la cultura mexicana. Y que esperemos en algún momento se revierta. Mientras tanto, yo sé que entusiastas del rótulo, como el Máster Turón, pues seguirán ahí al pie del cañón haciendo obra increíble. Y Máster, pues gracias por visitarnos. No, gracias por la invitación. Tu casa. Mi casa, tu casa. En la otra te puedes traer un topper y hasta te llevas ahí un poquito de gomitas y de panecito. Gomitas con pan. Gomitas con pan. Y café. Y café, no, muy bien, muy bien atendido aquí. Nada, ¿sí te tratamos bien? Sí, no, yo. ¿No tienes otro libro que quieras hablar? Este, sí, sí que es de una vez. Tengo la Biblia, la Biblia ilustrada. Ah, no, man. Yo, me hubieras dicho, yo tengo la Biblia en cómic. No mames. Ya lo hubiera traído para te otorgar. La podemos hacer y puedo hacer la voz de Dios. No serás adúltero. O que el otro día descubrimos que en los Diez Mandamientos Dios tiene la voz del jefe Gorgor. No. Soy el dios de tu padre. Muy bien. Bueno, al menos no es la de Goku. Que es Bruce Willis. No. Fíjate. Pero banda, les invitamos a que le den like al video, lo compartan y sobre todo se suscriban a Brodedos. Si es que aún no están suscritos, inviten a más gente a hacerlo. Por nuestra parte es todo. Nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente día, una gran semana y una muy buena vida hoy y siempre. Gibran Turón, Manuel Tenedor, Fonaloud y Pásenla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!